Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me permito leer la propuesta que presentamos en coordinación con el diputado de Morena, nuestro amigo Juan, no dejando de mencionar y agradecer la presencia del secretario de Desarrollo Rural, Pedro Pérez Díaz, quien muestra interés también en el tema, el cual le damos la bienvenida con su equipo de subsecretarios y directores de esta importante dependencia. Gracias por acompañarnos. Los suscritos diputados, José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planación y Desarrollo Económico, y Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 1º, párrafo 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura y los numerales 3, 4, 14 y 16 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de este alto pleno legislativo, para su obvia y urgente resolución, el acuerdo por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, no se eliminen los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, conforme a las siguientes. El presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento legal propuesto por el Presidente de la República y aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. de conformidad al artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que el Ejecutivo Federal hará llegar a dicha Cámara el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre de cada año, debiendo comparecer el Secretario de Despacho correspondiente a dar cuenta del mismo. Asimismo, el citado dispositivo constitucional establece que la Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 del mes de noviembre de cada año, con excepción del supuesto en el que el titular del Poder Ejecutivo entra a ejercer su cargo el día 1 de diciembre, año en el que la iniciativa de ley de ingresos y del proyecto de presupuestos de Egresos de la Federación sea presentada a más tardar el 15 del mes de diciembre. La importancia del presupuesto de Egresos de la Federación radica en que a través de este instrumento se define la distribución de los recursos necesarios para atender las necesidades del gasto público, entre ellos los relativos a programas presupuestales destinados a las zonas rurales de las entidades federativas. En reunión de trabajo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, celebrada en la Ciudad de México el 20 de septiembre del 2016, los integrantes de este organismo que aglutina a los Secretarios de Desarrollo Agropecuario de todo el país, analizaron la cualitativa y cuantitativamente el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017 presentado por el Ejecutivo Federal, en el cual se advierte que para el año próximo propone un gasto programable para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, de 62 mil 158 millones, cuando para el ejercicio anterior el presupuesto fue de 76 mil 715 millones de pesos, en lo que representa una disminución del orden del 26, junto 72%. Esta reducción en el gasto programable de la Zagarpa, incide en la asignación de recursos destinados a las zonas rurales de las entidades federativas, en virtud de que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017, elimina el denominado Programa de Acciones en Concurrencia, que mantenía una asignación de 3 mil 271.8 millones de pesos, lo que refleja una disminución del 100%. Voy a repetir esta parte. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, elimina el programa denominado Acciones en Concurrencia, que mantenía una asignación de 3 mil 271.8 millones de pesos, lo que refleja una disminución del 100%. En la referida propuesta se mantienen los demás componentes que integran el anexo 11.1 de proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponden a extensionismo, mediante el cual se contratan los técnicos para la asistencia técnica y capacitación. infraestructura productiva, proyecto de seguridad alimentaria en zonas rurales, antes el PESA, y el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, y sanidades, que en total suman 5 mil 581.1 millones de pesos, contra la asignación del 2016, que fue de 9 mil 237.7 millones de pesos, lo que resulta en una disminución neta del orden del 39.6%. En estos componentes no se establecen los textos que aseguren la concertación con los Estados. El programa de acciones en concurrencia se había venido fortaleciendo a lo largo de sus 22 años de operación, y es el único que atiende, que tiende a fortalecer el federalismo y la corresponsabilidad entre la Federación y los Estados, con compromisos y aportaciones conjuntas. Es el único programa que incorpora recursos para la inversión productiva y la competitividad, donde los Estados aportan recursos y se han convertido en un instrumento de política pública para impulsar el desarrollo regional con las políticas diferenciadas entre Estados y dentro de los mismos. El programa de acciones de concurrencia es un instrumento que ayuda en la gobernabilidad y a mantener la paz social en los Estados, por la focalización de sus acciones y la oportunidad para atender problemas de coyuntura para los gobiernos estatales. La demanda acumulada en el 2016 es de 35 mil millones de pesos. Por las razones en mención, la Zagarpa estaría imposibilitada para atender la participación de 729 mil productores en todo el país, que canalizarían sus requerimientos a esa dependencia federal, propiciando la desestabilización social ante la eliminación de este mecanismo de contención en las entidades. La desaparición del programa de acciones en concurrencia contraviene la firma de los convenios de la Coordinación 2013-2018, firmados entre Zagarpa y los gobernadores de los Estados con el Presidente Enrique Peña Nieto, como testigo de honor de la 47ª Reunión Ordinaria de la CONAGO, celebrada el 25 de febrero del 2013 en Durango, Durango. Es el programa más transparente en el ejercicio de los recursos para el campo, al aprobar apoyos en forma colegiada y con acceso público a los padrones de beneficiados. La eliminación de los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tal como lo propone el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, desde luego impactará negativamente el impulso de las actividades productivas en Quintana Roo. En efecto, en 2016, el Estado recibió recursos por un monto aproximado de 45 millones de pesos, que al sumar una aportación igual por parte de los productores, representó una inversión del orden de los 90 millones de pesos para el impulso de actividades productivas, como la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, lo que contribuyó a incentivar la producción de cultivos de maíz, papaya, pitaya, entre otros, así como apoyar diversas actividades relacionadas con la ganadería, la apicultura, las pesquerías, por mencionar algunas. Al propio tiempo que coadyuvó para que los productores adquirieran sistemas de riego, material vegetativo y, en general, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades productivas. La desaparición del programa de acciones en concurrencia con entidades federativas, como lo propone el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017, por consiguiente significa que se dejarán de atender las demandas de los productores para apoyar proyectos productivos en el campo quintanarruense. Por lo antes expuesto y con el firme propósito de promover acciones inmediatas tendientes a recuperar este programa tan importante para el impulso de las actividades productivas de Quintana Roo, en Quintana Roo, es que nos permitimos someter a la consideración del Pleno Legislativo para su obvia y urgente resolución el siguiente acuerdo. Por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de la Legislatura del Congreso de la Unión para que en el análisis del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, no se eliminen los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el análisis del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2017, no se eliminen los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la Zagarpa. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados de la Legislatura del Congreso de la Unión para su conocimiento y atención. Dado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 13 días del mes de octubre del año 2016, firma el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, y el diputado Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la decimoquinta legislatura. Muchas gracias. Gracias.